Buenas tardes, vamos a iniciar esta actividad académica en donde tengo el honor de presentar al doctor Alejandro Germán Miranda Díaz, quien es académico de la Facultad de Estudios entre los destacados de la UNAM y quien va a exponerles y a invitarlos en este trabajo que se está realizando a nivel institucional, es decir, con todas las carreras, para poder manejar el conocimiento libre a nivel del caso de Wikipedia. Y en este sentido, pues la convocatoria para estar en el evitatón que tendremos en octubre y que en algún momento va a apoyar y auxiliar a todos aquellos que les gusta escribir y expresar el conocimiento científico y personal en relación a lo que indica cada una de las disciplinas, en este caso de la psicología. Entonces le damos la bienvenida al doctor Miranda. Buenas tardes, le agradezco a la doctora Albaluz haber aceptado este mutuo apoyo. Primero, ella nos ayuda a hacer la discusión dentro de la carrera de psicología presencial. Segundo, nos ayuda a juntarle un proyecto de carácter académico que tiene que ver con el conocimiento libre. La charla hemos llamado conocimiento libre, en el caso de Wikipedia. Habría que poner ahí unos signos de interrogación y decirle sí, porque el conocimiento por definición es libre. Pero la charla va a hablar precisamente de cómo al menos desde 1920, nosotros como grupo, hemos comenzado a ponerle candados al conocimiento. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer contra insurgencia? Es decir, un poco de batalla desde el activismo, desde el conocimiento, para poderlo liberar. Parece paradójico, aunque no lo crean, el conocimiento no es libre, al menos no de manera contemporánea. Y esto parece un sinsentido considerando que los que hemos invitado en estas charlas son psicólogos, o con futuros psicólogos, y de eso vamos a hablar. A pesar de que la charla se llama en el caso de Wikipedia, solamente le dedico dos láminas de las 50 que hay. Ya verán por qué. Esto es un planformaño, porque, como habrán escuchado, termina con la invitación a un editatón. Les doy el contexto de qué se trata. El primero es, aprovecharé para hacer un comercial. En realidad, esta serie de eventos, hemos estado convocando un evento por carrera, iniciamos con la psicología presencial. El día 14 de septiembre tenemos una charla sobre por qué intelectual y citas y citados para su abrir psicología. Y posteriormente, ese no recuerdo la fecha, pero el 20 y algo también de septiembre, tenemos una charla sobre SciGo, que es un sitio para bajar artículos de revistas indexadas sin pagar. Igual lo abordaremos desde esta óptica de liberación del conocimiento. Primero, solo, como dicen todas estas páginas que se dedican a cosas, en la zona gris de lo hilearán, solamente con, o sea, vamos a hablar del SciGo, que es la tercera charla con biología, solo para abordar los contenidos. Acá en el caso de por qué alguien tiene que crear un portal que libera contenido de pago, en el caso de la ciencia. Pero esta es nuestra primera charla en Proctore. A mí me da gusto que sea psicología presencial. Uno, porque yo soy egresado de psicología presencial. Si bien trabajo hace bastantes años en virtualidad, y me siento parte, y soy parte de, o ayer, psicología, pues yo egresé de psicología presencial, una razón muy simple, tampoco había otra opción, pero estoy en Estacana, y eso se da un poco de sentir pertenecido. Desde hace año y medio hemos estado trabajando en un proyecto que se llama RUB Estacana, que quiere decir Repositorio Universitario de Proceso y Crítico de Educación de la Facultad de Estudios Superiores Estacana. Y RUB es un proyecto financiado por Conacytis, enmarcado en tres políticas importantes. La primera que es la política de acceso abierto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, la política de acceso abierto está impulsada por la UNESCO, es decir, no es un invento de Alejandro, ni un montón de activistas de lo digital y del conocimiento en Internet, sino, digamos, es una política de carácter internacional que promueve eso, el acceso abierto a los contenidos. Y tiene que ver con que hoy, todo tiene copyright o todo tiene derecho de autor. De hecho, hay un imaginario alrededor de la propiedad intelectual. Y esto comienza a ser un lastre para las universidades, para las escuelas, porque no podemos hacer uso de la información sin permiso de la autor. Y esto es un contrasentido a cómo la sociedad ha estado funcionando, ¿no? Cómo funcionaba desde que se conformaron los grupos, ¿no?, hasta desde ellos también los intros de este. Normalmente, ¿no?, lo que pasaba es que el conocimiento era abierto por la comisión. Una vez que se expresaba, pues caía, digamos, en la psique de nuestros compañeros, ¿no? Se lo apropian, lo relaboran y luego lo vuelven a sacar al común. Es, si quieren, un bigotsky, ¿no? Para los que nos dedicamos al conocimiento, es bigotsky. Podríamos darle que el proceso de apropiación esté adentro. Lo siento, el conductismo no pinta aquí, pero ahí está, ya hay un bigotsky. Entonces, la política de acceso al verbo lo que dice es que todo conocimiento debería ser libre, particularmente el que está en internet. Y luego tenemos dos elementos más. Uno que es la ley de ciencia y tecnología de 2015, que lo que dice es que todo financiamiento público debe determinar en un repositorio público. De tal manera que esto, ya se lo diría a investigadores al inicio de, antes de que entráramos a las labores académicas, formalmente a las clases. Lo que les decía es que si nosotros recibimos financiamientos como unos que son famosos que es de pronunciar como papines, 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 o por así. Es decir, financiamiento de carácter público, estamos obligados a que todo producto termine en un lugar público. Es decir, todo lo que es público debe terminar en un lugar público. Y finalmente, uno que a mí me agrada mucho, que es el acuerdo en el que se establecen los dirigimientos generales para la política de acceso abierto de nuestra universidad. Esta política, casualmente, no es casualidad, sino que la UNAM tuvo que apegarse a la ley de ciencia y tecnología. Lo que hizo es apegarse a lo que publica la ley de ciencia y tecnología, que obliga a que todo financiamiento público termine en ganar conocimiento público. Lo que hizo es generar lineamientos para la publicación de recursos públicos. Estos incluyen los fundamentales de la universidad, que son los culturales, los educativos y los desarrollados para la ciencia. Este es el marco en el que Ruhm vive. Claro, como es una convocatoria a nivel nacional, esto termina en qué quiere ser un repositorio. Es una colección de datos, en este caso de cosas científicas. ¿A qué más refiero con cosas científicas? Artículos, publicaciones, libros, editoriales, Cualquier cosa que hacen normalmente los profesores de esta cara, oficialmente hay 500 que se les paga por eso, es decir, que son profesores de carrera y que se les paga por producir conocimiento. Y luego hay 3.000 más, en realidad no me sé la cifra, pero debe ver por ahí, por 3.000 más, que son profesores que vienen a dar clase y que opcionalmente publican cosas. En teoría, estas son las personas que podrían estar nutriendo Ruhm, y luego a su vez va a nutrir el repositorio nacional. Nosotros pertenecemos a las 101 instituciones que estamos en el repositorio nacional, que hemos recibido financiamiento para crear este tipo de... Claro, si lo quieren conocer, está ahí. Si ustedes no son académicos de la facultad, difícilmente podrán subir recursos en este lugar, solamente lo pueden subir los académicos de la facultad, no importando su grado, o sea, no importando cuál sea su escalafón, cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando el documento haya sido evaluado por pares. No es un lugar para publicar o grabar un universo, un lugar que fue ya validado por pares en algún lugar, pero en un universo, y que aquí simplemente se sube, ¿no? Y se sube y se publica. ¿Cuál es la promesa? Uno, que se sube al repositorio institucional, dos, que con la cifra indexa, y tres, que terminará en repositorios abiertos, como lo que puede ser Google School, que se ha convertido en la nueva base de datos de consulta laboral. Esto es el marco. En realidad, eso es lo que nos da el contexto de esta serie de charlas. Y ahora sí entraré al tema. Voy a hablar sobre conocimiento, sobre conocimiento de ellos, desde una óptica de la psicología educativa. Pero sí quiero hacer una serie de descargos, ¿no?, respecto a cómo lo voy a abordar. La primera es advertir que no es una charla tecnocentrista. Normalmente, cuando hablamos de tecnología, siempre se antoja el tecnocentrismo. Es decir, yo tendré, no sé, tal vez 25 años dedicándome, desde becario, claro, o sea, siendo estudiante, participando en el proyecto de investigación, dedicándome a la tecnología educativa, específicamente a la del ámbito digital, y siempre es lo mismo. En algún lugar hay algo de innovador, entonces alguien dice, vamos a transformar la educación con, y ustedes pongan ahí dispositivos móviles, pero antes fueron las tabletas, pero antes fueron los laptops, y antes fue la PC, y antes fue la multimedia, y así ustedes pueden dar, bueno, hasta la instrucción programada, y es que me colaboran en esta idea tecnocentrista, ¿no? No es una charla tecnocentrista, es decir, el eje no es el dispositivo tecnológico, el eje es la psicología, el conocimiento. De hecho, tengo pocas ocasiones, y hoy esta charla, las he dado, no sé, esta en particular, debe tener cuatro lágrimas nuevas, y la habré dado casi 80 veces en muchos tecnológicos del país. Es una charla que me piden, porque habla sobre cómo aproximarse, desde lo tecnológico, pero con un tamiz ético, el primero, y otro con un tamiz de carácter academicista. La primera no es una charla tecnocentrista, y si está marcada, si ustedes lo quieren, en los cambios tecnológicos, es decir, en esta como línea común, que para los que se dedican a esta cosa, lo van a ver si está alcanzando, sino de la tecnología en un sentido amplio. Es decir, cuando hablamos de tecnología, no nos estamos refiriendo a la internet, ni a las computadoras, ni a las otras computadoras que son los celulares, sino estamos refiriendo a los desarrollos tecnológicos hechos por el hombre. Como diría Engels, a estas herramientas transformadoras de vector. Eso es lo que estamos refiriendo. La más saliente es la escritura, el lenguaje altaíno, el lenguaje y la escritura son las herramientas primordiales que nos regala el común. Pero luego viene de frente a la radio, la televisión, el teléfono, el fax. Vive entre nosotros, aunque ya no lo veamos de manera física, las computadoras personales, el celular, y la internet. Todas estas han ido transformando la manera en que el contexto educativo se ha mediado. Y hablando de mediación, comúnmente pensamos en esto, es decir, esto es mi doce. Hay un sujeto, una herramienta mediadora y un objeto. A mí me gustan tradiciones desde la psicología cultural mucho más contemporáneas que no hablan de herramienta, porque la herramienta siempre refiere a lo físico, sino que hablan de artefactos. Los artefactos pueden ser físicos o intangibles, cognitivos, por ejemplo, pueden ser reglas, en fin. No entraré en una discusión de artefactos teóricos desde la traducción de herramienta, pero cuando revisamos la historia de la tecnología, particularmente el tema que es un artículo, siempre aparece en la mediación como un acto fundamental. ¿Por qué? Porque ya como lo planteaba Bigotsky, en realidad no se puede pensar en la relación sobre este objeto sin herramienta. Por ejemplo, el lenguaje. Pues, tenemos una lengua materna y sobre ella pensamos y no podemos desprendernos del lenguaje para pensar. Hay pocas personas que tienen la fortuna de poderse desprender del lenguaje, no sé, que manejan varios lenguajes y que entonces pueden transitar de uno de un lugar a otro. La gran mayoría de lo que hacemos es simplemente traducir. Estamos en un idioma y todo lo que hacemos. Esto se hace más complejo, o sea, conforme esto lo propone Bigotsky, pero luego viene Bronfrey Brenner y dice, bueno, es que ese triángulo mediacional en realidad es un poco más complejo. Y hace, la famosa teoría ecológica de Bronfrey Brenner, que tiene mucho éxito, sobre todo entre psicólogos que se dedican al ámbito de la clínica, de la salud y entre médicos, y tiene éxito porque pone en el centro al individuo y da la apariencia de que fuera sistémico su modelo. Pero en realidad no es sistémico, lo único que nos dice es que en el centro está el sujeto y que lo rodean en una serie de capas, que está bien difícil de analizar. ¿Y por qué lo digo así? Ya lo vemos más adelante. En realidad es que es una teoría que es interesante, pero que no es sistémica, que aún no alcanza a tener el factor explicativo que requerimos disciplinar. Pero con estos elementos, normalmente desde la psicología objetiva, estamos hablando del enseñar y del aprender. En todo acto educativo siempre andamos en esta óptica, solo que viene un problema, los problemas de la definición disciplina. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un psicólogo educativo y un pedagogo? En realidad es muy simple. El pedagogo se dedica a este dato, a la enseñanza. Mientras, considero yo, habrá quien toda la aplicación en la parte de preguntas. Yo considero que la parte medular de la psicología es el aprendizaje. Claro, soy un psicólogo educativo y por lo tanto considero que el aprendizaje es el centro. Entonces, hablamos del aprendizaje. Es este otro. Hasta ahí viene. Entonces, ahí entran muchas teorías, porque recordarán que la psicología es un espacio con muchos objetos y que le ha costado al ser, digamos, una nueva ciencia. Algunos dicen que sí, que somos una protociencia. Al ser una nueva ciencia, aún tenemos dificultades en ir delimitando nuestros objetos. Pero bueno, el aprendizaje no lo nega es uno de los objetos de la psicología. El problema es que ahora viene un nuevo elemento mediacional que es aprender, sí, pero aprender con la internet. Y es aquí donde se hace complejo. Porque fíjense que algunos teóricos de la psicología cultural, particularmente en esto, lo que dice es que hay una diferencia importante entre un artefacto y un medio. Un artefacto es aquel dispositivo que permite transformar el medio simbólico o el medio concreto, muy parecido a lo que es el Irobsky. Pero un medio es lo que posibilita elementos inexistentes hasta su aparición. De tal manera que si nosotros desaparecemos los coches, podemos transportarlos. ¿A quién? En el burro, en el mula, en el caballo, pero podemos transportarlos. En cambio, si desaparecemos de internet, van a desaparecer elementos que se posibilitan gracias al internet. por ejemplo, el don de la audibilidad. Bueno, se nos ocurrió en el camino, porque lo anunciamos en Twitter, y le dicen que van a transmitir. Entonces, en el camino, puse al grupo de investigación, al cual le doy el inicio de la lámina, porque además esta charla nos asesora, nos hace con la colaboración de mis colegas de proyecto. Pues aparece el internet, y entonces ahí hay público, o sea, que habrá seis personas, y ahí habrá, aunque tú me lo vean, 300 personas escuchándonos, muy pluramente comentar en las redes qué es lo que va sucediendo en esta charla. Y eso, ¿no? Es un espacio dialógico que no sucedería si estos fueran los 80, si tienen los 90. Los que están aquí son los que tienen la charla, y yo no tendría el don de la audibilidad, el don de estar simultáneamente en muchos lugares. Claro, no es la audibilidad que otros están pensando, que es la física, estar en dos lugares físicos simultáneamente, pero estamos en lugares dialógicos distintos. Lo mismo puede estar el rancho electrónico proyectando esto y discutiendo sobre la importancia de la libertad del conocimiento en el mundo contemporáneo, y la necesidad de transformación de la sociedad, pero también igual están en la Universidad de Carajo Transmitiébolo y pensando que esto es una charla de psicología educativa con todos los caninos académicos que la educación lo requiere. Es un don único fantástico que lo consigan de esa manera. El problema es que nosotros seguimos deseándolo en usar este espacio ubicuo en el espacio escolar. Y a mí me encanta esta imagen que más o menos ven sobre una escuela, porque algunas escuelas son así. Te los voy a contar, si tuvieron una secundaria de barrio limítrofe de la Ciudad de México, sabrán muy bien lo que es vivir en una escuela así. Entre más alta sea la barra, mucho mejor en el imaginario de los padres, mucho peor en el imaginario de quien asiste la escuela. se convierten en ámbitos carcelarios que restringen el conocimiento. Lo mismo sucede con nuestras tradiciones. Es decir, si alguien se asume como autista, pues no se da la oportunidad de dialogar con los cognoscitivistas y viceversa. Es decir, hay jaulas de pensamiento que no permiten el espacio dialógico. Para mi buena fortuna, yo me he dedicado a un objeto que es transdisciplinar. Que lo mismo exige un ingeniero que un filólogo, que un educador o que un filósofo. Y esto permite ir creando los pasos del diálogo tal y como sucede en el tema. Normalmente, de ahí apúntenle para ellos, que se queden indicadas por la educación y se abren la maestría de ausencia. Normalmente, cuando alguien dice vamos a desarrollar contenidos, no importa el contexto, dicen, ah, está bien fácil. Otro triángulo, el de Virozky. lo que dicen es, está bien fácil. Tenemos el profesor, el saber y el contenido y el audio. Entonces, es como la típica estrategia didáctica, si crees que es de los 50 hasta el 2000. Y poco a poco esto se fue transformando. Esto era, esto era, digamos, la mediación didáctica contemporánea hacia un par de décadas. Y poco a poco el diseño instruccional, que yo creo que es el gran aporte del conductismo, no, al menos en el mundo educativo, que no lo crean, el conductismo sigue vivo de una manera supermíntica. alrededor del diseño instruccional, que además domina, domina la, el diseño educativo, es impresionante, con tablices constructivistas, o subconstructivistas, ¿no? Pero tiene que ver con esto de, ¿cómo le hacemos, para diseñar la instrucción? Yo siempre he bromeado que pueden tomar esta lámina o cualquier otra, aprendérsela de memoria, y cuando ven a su empresa se digan que sí, ustedes saben, diseñar un objetivo, y que ese objetivo tiene que responder a la introducción, la lección, se acuerdan del mensaje, del tutorial, y por lo tanto regaló su. Ustedes siguen, siguen, digamos, esta espiral tantas veces en un micro y en un macro, pueden hacer desde una lección, un curso, un diplomado, una maestría, ¿no? Y así pueden ustedes ir jugando con los elementos. Pero la internet lo que hizo fue transformó, transformó, digamos, este contexto, ¿no? El de saber, el profesor, saber, obtener alumno, a la mediación instruccional, para poner, para poner, digamos, esto sería el famoso triángulo, Ya hecho de diseño instruccional, pero por un lado, plantea al alumno, ¿no? Cuando se estudia independiente, las herramientas y la interacción, por otro lado, agrega una noción muy interesante, Que le llamamos comidas de aprendizaje y el facilitador. Esto, desde el eutórico, suena hermoso, porque todo el mundo dice comunidades virtuales de aprendizaje, nada más que consolidarlas, cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando se diseñan y se intentan, se intentan hacer que manejan desde la escuela, y de eso trata la charla de aprendizaje. Porque, ¿a qué me refiero? A que nosotros, cuando intentamos hacer el diseño de las comunidades virtuales de aprendizaje, una comunidad es cualquier grupo de personas con un interés común. Se asocian, se agrupan, la propia interacción genera una historia, la historia genera lenguaje especializado, y el lenguaje especializado a su vez, genera identidad. Eso es lo que conocemos como una comunidad de aprendizaje. Surgen de maneras no planificadas, y las que surgen así son muy exitosas. De hecho, multipel es una. El problema es que, desde lo educativo, desde la psicología, estamos, desde hace casi 30 años, de necios, intentando volar con picos de alas. Esta es una analogía que no es mía, que se la tomé a Alberto Cañas hace bastante tiempo en una conferencia magistral que lo observé cuando presentaba un proyecto de la NASA. Alberto Cañas es un académico latinoamericano que trabajó un rato para la NASA y que diseñó un software que ayudó a los amortizajes. Eso fue su aporte al común. Y lo que él decía es que cuando se aproximó al problema de cómo ponían de acuerdo a los científicos para decidir en qué lugar tener que amortizar Rafael Faina, que se encontró con este problema que todo el mundo parte de sus estructuras de pensamiento o comunes y que intenta volar con picos de alas. Como Icaro. Así, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomamos cera, tomamos plumas y nos ponemos a pegar las plumas y nos aventamos. Con los mismos resultados que Icaro, ¿no? Nos rompemos la cabeza y terminamos fracasando. Esta es la razón con la cual los programas de tutorías institucionales aunque requieren muy buenas cifras son un plato porque no generan este espacio de identidad, no generan este espacio de discurso, ¿no? Es decir, los psicólogos educativos, los pedagogos y cualquier otra persona dedicada al espacio de la enseñanza o del aprendizaje siguen pensando que para volar se necesitan picos o aves. Pero la psicología cultural nos termina, ¿no? Es decir, es necesario regresar y acordarnos de algunas de las noticias históricas importantes, ¿no? Y la primera es acordarnos que somos tecnología, que a pesar de que algunos se obstinan en decir que el ser humano es único y irrepetible, que somos máquinas, ¿no? En este caso, para tecnología. Y que como todas máquinas de aprendizaje tenemos factores comunes, aunque a la del cintérano tenemos factores comunes que permiten generar teoría. por ejemplo, en toda esta idea de la tecnología, la escritura, ¿no? Es una. Una vez que nosotros nos acopiamos de la escritura, pues nos define. Por ejemplo, para hacerse que la escritura es un solo átomo, y sin embargo, todas estas representan periodos históricos de la escritura. Los que han escrito, todos hemos escrito a lápiz, a numa, supongo que la gran mayoría, espero, y si no lo han tenido de los más jóvenes, acérquense a una máquina mecánica, es una cosa fantástica, espantosa, espantosa, porque el cortar y pegar es interábil, así de, nos tomas la hoja, la cortas, tomas el crítico, lo pegas, ¿no? La máquina eléctrica, la computadora y ahora los dispositivos móviles, parecería ser que es la misma tecnología, el mismo actú, sin embargo, una medición tecnológica transforma el proceso de este tema. No es lo mismo escribir a lápiz que escribir en celular. Ustedes lo saben muy bien. Pongo este ejemplo, porque es tan cercano a nosotros y permite entender el acto mediacional, porque, repito, Bigotsky decía que es lo que explica la relación tecnología-hombre. Los teóricos que siguen de Bigotsky inclusive ya no dicen que hay un acto de mediación, dicen que nosotros somos la tecnología. Un poco en el sentido de la lámina anterior, en donde nosotros nos aportemos de la tecnología y eso nos permite los psicobresanos. De tal manera que, por ejemplo, Cole ya dice que no somos el contexto, como lo decía Rolfan Brenner, sino que somos lo que se entrelaza en el contexto, que nosotros somos el contexto. De tal manera que, a mí me gusta mucho decirlo, que no es que cuando decimos que somos hombres de maíz, literalmente somos de maíz, es decir, la cultura se impone y la cultura nos define. Por los que han estado de estancia de investigación o de estancia de cualquier cosa de vacaciones, ustedes quieren, bueno, sabrán lo que es la nostalgia de una tortilla, de querer una tortilla, es decir, de la comida, o sea, no es la tortilla en sí, sino es, digamos, todo lo que significa y todo lo que se entrelaza. De tal manera que, les decía por eso, es que esta noción de Brockenbrenner de poner al individuo en el centro se queda corta frente a esta otra idea sistémica, de decir que nosotros somos tecnología y que nosotros somos la cultura. Entonces, viene un poco la, pues, el guiño a teorías mucho más modernas desde la psicología, por ejemplo, la CHAT, de hecho, el grupo de investigación en el proyecto y asociado se llama CHAT por esta razón, claro, nosotros se llama comunidad de habilidades de tecnología, solo una cosa que tienen que decir con la actividad histórico-cultural, la actividad histórica-cultural lo que es, retoma a un boxe que es sujeto a actos, pero lo que dice es que esta mediación en realidad es una de tantas, por ejemplo, tenemos a los artefactos, las reglas, la comunidad, o podemos tener el objeto a la adhesión de tareas y la comunidad, en fin, tenemos tantas aristas como en un arreglo sistémico, esto, al menos para él es muy emocionante, ya lo revuelve más adelante, porque permite hacer análisis complejos, entendiendo la complejidad como todos estos elementos sistémicos que no podemos predecir a largo plazo, es decir, los factoriales no son complejidades, los multipactoriales tampoco, la complejidad la complejidad radica en reconocer como si fuera una reunión de acuerdos en la posibilidad que nosotros tenemos de poder predecirlo, lo que sí podemos hacer es identificar esos factores, esos esquemas que se empatan a corto plazo, y esto es un avance en la ciencia, representa un paso más a largo post en la ciencia, porque lo que reconocemos es que estos fenómenos son tan complejos que no podemos predecirlo a largo plazo, pero sí podemos hacer algo para remediarlo una vez que identificamos los factores, así que es como la economía, que no puede predecir cuando va a haber un tránsito económico, pero sí una semana antes, a pierde diciendo de transformación de aprendizaje sistémico, si bien los psicólogos siguen hablando de interacción de grupos, de grupos, de humanos, en realidad algunas personas lo hemos tomado desde otras ópticas, por ejemplo, esta teoría es usada por computólogos, por gente dedicada a la informática, cuando uno entra a la APA del cómputo, esto tiene en sus bases de datos 25.000, 27.000 trabajos, no cita, sino trabajos, tiene que ver con que les ha gustado como un esquema sistémico para diseñar entorno de aprendizaje, particularmente entorno donde las personas van a producir conocimientos, nosotros ya vamos a usar una otra óptica, mucho más al que habla de psicología, entendiéndolo como lo dice un antropólogo, que a mí me parece genial que trabajó en Cerox, en Palo Alto, que en realidad nuestra inteligencia es la inteligencia humana, sí, pero en realidad es la suma de las inteligencias, que la inteligencia se distribuye en el retorno, uno es tan inteligente como las personas que se roban, es decir, estas famosas palabras contemporáneas de hoy, el ángel de pensamiento es real, si uno se junta con personas inteligentes, pues bueno, los resultados serán geniales, si uno se junta con personas que no tienen ideas tan geniales, pues los resultados serán buenos, solamente eso, entonces lo que nos dice es que hay individuos y hay grupos, y que el conocimiento se distribuye entre lo explícito y lo implícito, es decir, lo que se formaliza, pero también lo que está en la práctica, lo que los psicólogos culturales dirían que son la práctica, y entonces hace una analogía que me parece en ese sentido de que en realidad la mayoría del conocimiento está oculto, es implícito, y tiene que ver con la práctica, y que la mayoría que le damos valor al conocimiento es lo explícito, que es lo que están los libros de las universidades, pero que en realidad uno es a partir de que se junta con personas que hacen la práctica. Por eso les decía que cuando nosotros diseñamos estas comunidades de aprendizaje de los sectores formales, se nos olvida que la práctica es una parte fundamental, y por eso en algunos entornos como los entornos en línea, tenemos muchos problemas para transferir las prácticas, porque la práctica pues se vive en el lugar donde suceden las cosas, y es lo que le llamamos tarea auténtica. Las tareas auténticas entonces, son aquellas que suceden en este lugar oculto, que no están formalizadas, y nosotros de verdad hacemos nuestro mejor esfuerzo por formalizarlas, pero no da para formalizarlas todas, es como esta prosa de cómo ponerse un suerte, no sé si no he leído pero es una cosa, imagínense el procedimiento de ponerse un suerte, pues primero se identifica si está al derecho o está al derecho, normalmente con la etiqueta, claro, porque si no tiene etiqueta entonces habrá que verlo si tiene el cuello B o si tiene el cuello B o si tiene el cuello de error, bueno, en fin, es decir, comienza a hacerse complejo, por eso aquellos docentes que se dedican a la virtual saben muy bien lo que es explicar cómo ponerse un suerte, es decir, se trata de este espacio formal cuando en realidad los practicantes están en este lugar, se vuelve muy difícil, total, que nosotros nos hemos dedicado al análisis de este tipo de comunidades, de comunidades no formales, ojo, no formal no quiere decir informal, una comunidad no formal es aquella que no tiene un límite establecido desde el institucional pero tiene reglas, una comunidad informal es aquella que no tiene reglas, por ejemplo, este es el análisis de una comunidad virtual de aprendizaje de educadores, cada clúster es un año, acá no se ve con playar pero imagínense que hay también nodos en cada, nodos quiere decir personas, ¿por qué decimos nodos y no personas? porque no nos consta que sean personas en la internet hay interacción más allá de las personas hay woods por ejemplo y los woods ya se comportan como manos aunque ustedes no lo crean ya pasan algo que se le llama las probabilidades que logren y engañan a los seres humanos claro para propósito específico no va a entrar terminito este año a la sala y va a acabar con todos nosotros aunque ya estamos cerca como político por ejemplo este es un solo año las aristas amarillas son estos que los autogromianos que están en la llora es decir que han comprado un boleto solamente para observar están aprendiendo los demás yo les digo si ustedes quieren de manera grosera que son unos vividores porque son personas que están en la periferia de la comunidad y que no aportan al común que no aportan al grupo en cambio los nodos azules representan imagínense que más o menos es así ver 31 mil participantes en un congreso en el mundo de esos ¿quiénes escribían? 447 para que ustedes vean la escala de participación ¿quiénes hacen el conocimiento? estos 447 ¿quiénes se aprovechan de ese conocimiento? los 31 mil pero no se alarmen los vividores están en todo el mundo de hecho es una escala natural hay un psicólogo que a mí me gusta mucho que se llama Parabasino de nivel teórico y Parabasino lo que dice es que toda escala orgánica es decir sean neuronas o sean hormigas siempre tienen una escala de 70 a 30 donde el 30% de los nodos tienen el 70% de las conexiones este congreso en línea representa esa escala es decir pocas personas generando conocimiento muchas personas aprovechan esa conexión es algo que hace la certificación de los sistemas por eso les decía que en realidad esta clase de psicólogos ya no aborda a la psique como lo tenemos desde el individuo sino lo aborda la psique distribuida en la inteligencia colectiva entonces está lo mismo evaluar neuronas desde lo teórico está lo mismo evaluar neuronas que evaluar personas en un universo lo interesante que esto es así como el sueño de todo psicólogo no se nota muy bien pero aquí hay arcos arcos temporales como en la internet que ha registrado de todo uno puede jugar con la historicidad puede ser analítica de grandes conjuntos de la información y registrar dónde está la génesis cultural de ciertas prácticas que es algo que ha transformado la antropología digital cuando uno lee sobre la antropología digital siempre están las técnicas de los 70 aplicadas a la virtualidad ponte tú en un rincón es decir en un foro en un aula y registra sin embargo se les olvida que todo dispositivo tecnológico tiene registro solamente hay que acceder ahí claro a veces hay que arrogar mucho en la institucional otras veces hay que tener un prestado de maneras no legales pero el punto es acceder a los datos y una vez que uno accede a los datos uno puede jugar por ejemplo con esto esto representa conceptos en una conversación es una conversación que sucede en un lapso de dos horas pero que sucede acá lo que uno tiene es una historia cronológica de tres años donde rastreamos un concepto como se da en lo micro en una conversación pequeña como puede ser esta pero también en lo más es decir como estas refieren a conversaciones y actos de esta propia comunidad en años anteriores y claro también puede ser el futuro y nos permite desde lo psicológico jugar con estos sistemas que les presentaba debajo de la actividad con las tensiones con la manera en que se van estructurando el conocimiento de esta otra y aunque ustedes no lo crean voy a hablar de Lupe que es dos manos pero voy a hablar de Lupe y tiene que ver que es lo que hemos encontrado en el grupo de investigación que es común a otros grupos de investigación que en la construcción de conocimiento por internet lo más importante no es el tema sino es la conversación la conversación es el eje de apropiación disciplinar de tal manera que por más que yo he colaborado en muchos tantos de pensamiento para diseño de entornos virtuales y siempre es lo mismo ponemos de acuerdo en los temarios para que se a veces se unigen en la ola para que esta vez no se hagan con tecnología y todo sea fantástico y transformemos la disciplina sin embargo ¿qué sabemos hoy? que no es tan importante el temario y si es más importante el espacio de conversación en los espacios presenciales la conversación está dada en los pasillos en la cafetería en la entrada y en la salida está ahí presente en las jardineras ahora en los grupos de conversación digital que se refieren al espacio presencial siempre tenemos memes y chistes disciplinares y eso hace que estemos conversando de lo mismo todo el tiempo de la psicología y cuando yo les refiero un chiste pues sabrían y se versan ¿por qué? porque estamos temáticamente conversando en la iglesia ese es el método es esto que le da identidad al sujeto que le permite sentirse parte de un grupo hemos hecho algunos análisis ¿no? algunos análisis para saber si estas conversaciones son conversaciones aparentemente no formales son disciplinares ¿no? y bueno 3401 es un modelo técnico de conocimiento no nuestro del sujeto consolidador y bueno al final lo que conversamos pues sí genera conocimiento aunque no los ejes también hemos analizado conversaciones en Facebook esto es el ADN de 60 grupos de discusión en Facebook de una carrera no diré que es nuestra vecina pero es nuestra vecina y lo que este ADN lo que dice es titulita el tipo de conocimiento y lo que nos dice es que sí conversan disciplinarmente no como grupo ojo conversan como individuo hablando de la disciplina no hay una identidad grupal por más que ellos dicen que son que es con la identidad y con la carrera no son un grupo sus conversaciones siempre hablan de el yo nunca de nosotros es bien interesante pero eso es culpa de los tecnólogos como yo que se rican al diseño de los centros de la economía no hemos logrado hacer esta transferencia disciplinar para que se apropien de un nosotros que ese es el de la ganancia bueno esto es el tipo de grandes tecnológicos que hacemos no se los voy a contar ya con la biología ellos se divertieron mucho con estos metogramas son como correlaciones pero más divertidas porque porque hablan de un sistema no de una relación no mucho sino de como están entramados los elementos y como es como si nos encontramos una serpiente puede haber la probabilidad de encontrar ratones ¿cuántos ratones? a ver si hay una serpiente hay ratones ese es el ejemplo lo interesante es saber cuántos ratones hay y viceversa si sacamos ratones cuántos serpientes habrá es lo mismo acá nada más que con dispositivos de que tenemos y para eso antes que ya yo citar la conversación de hoy es decir hemos estado hablando de psicología cultural bueno y a mí me gusta poner ejemplos del común cuando digo el común me refiero a esta cosa intangible que está ahí a la cual pertenecemos y lo veo son las mantecochas son una conceptualización que surge en las redes sociales que pertenece a todos sin embargo en un periodo corto en un par de semanas se han hecho venga famosísimas pero también Bimbo hace cuatro días presentó su requerimiento de reserva de propiedad ¿para qué? para poder hacer el subfruto del común de mantecochas y poder las comerciales aquí es decir esto que muy probablemente un panadero creó así en un espacio de innovación porque la cultura es como los espacios biológicos está circulando y se está perpetuando pero de repente hay una mutación a diferencia de la mar ¿no? Alguien lo que dice es que la carga genética se va perpetuando hasta que sucede un error genético y ese error genético lo que hace es crear innovación y esa innovación puede ser desabattativa y entonces se muere el animalito pero puede ser no adaptativa pero tampoco no estoma y entonces se perpetua este es el caso de las mantecochas estamos viendo la emergencia de un nuevo ícono cultural que va a subir a nosotros que se va a terminar comercializando en todas las pandemias y sin embargo desde el inicio de la charla como estamos en un espacio donde el conocimiento tiene bueno alguien lo que hace es tomar la idea del común y lo intenta privatizar lo que hace es pide el registro de una marca para que tengan solamente ellos derecho a la comercialización claro hubo presión del común porque para nuestra buena fortuna ahora estos elementos no son públicos y entonces todo el mundo empezamos a decir no, esto es un despojo vengan y los capitalizan ustedes pongan ahí todos los apretivos que quieran se dedican a despojarnos una y otra vez de los elementos de los cuales nosotros nos vamos apropiando y bueno las mantecochas seguirán siendo del común por ahora pero no sucede así en otra conferencia como el ejemplo de las piñas una nota de periódico similar las piñatas no son más si uno va bastriando son chinos eso dicen los chinos bueno pero ese el vestigio más déjano que tiene de los piñatas efectivamente le podemos dar crédito a los chinos como todo ahora ¿de acuerdo? estoy pensando todo es chino lo interesante es que se convierten en un ícono cultural y ese ícono que no le pertenece a todos si le pertenece un ángel en el caso de las piñatas lo que hacen es toman representaciones culturales y las fijan en la cartón de ahí por eso el lugar número uno de las piñatas es el hombre aráneo es un hombre la piñata más del día en México es el hombre aráneo tiene que ver con que es un superhéroe que nos representa no somos superman o no nos sentimos como superman no somos el hombre invencible o el hito o claro que es super fantástico sino somos el chico placemediero pobre que remienda su uniforme todas las noches que sale a hacer lo mejor que puede todas las noches a luchar por la noticia esa es un poco la representación del mexicano desde este nuevo acción contemporáneo y Marvel le fastidia que usen sus personajes sin permiso porque tiene un de cristal o de propiedad intelectual de por medio industrial entonces lo que hace cada vez es una redada a la población de piñatas y se lleva a los piñateros y a las piñatas entonces ahí se va el nombre Adán y se va Jorge y se pone cualquier tipo de personaje lo que nos queda reflexionar es si no están cometiendo un abuso si el piñatero está sacando no lo sé igual si tiene una muy buena casa tiene muy buena pero si el piñatero no solamente es la última cadena de la representación cultural porque les decía toda la charla fue de psicología cultural que somos máquinas que nos dedicamos a la representación y a la disinimitación del conocimiento en ese sentido las manteconchas en realidad no representan más que la lucha contemporánea de la psique humana del grupo por muchachos en el despojo de la propiedad intelectual y es aquí donde sacamos las mantas arraquistas porque toda la propiedad es un despojo es el eslogan la primera ocasión que tenemos registro de una ley de protección de propiedades intelectuales en 1710 se consolida mucho más adelante pero esto tiene que ver con la aparición en imprent era tan caro invertir en imprenta que lo que se hace es que le da una reserva temporal de 20 años para que las personas puedan proteger su inversión y en ese entonces sonaba muy bien también como hoy es no sé licitar un manto de petróleo para que alguien les faque provecho y lo ve es un poco la misma lógica el problema es que esta idea de crear la industria del libro terminó transformando la noción de el conocimiento y la potencia del libro el punto que hoy tenemos todos colonizados en nuestro pensamiento diciendo que todo tiene propiedad no es cierto por fortuna no hay cosas que no tienen propiedad uno son las mantecochas porque aunque insistan en registrarlas pues son del común y no va a quien paremos la elaboración de mantecochas y así tendremos un montón de ejemplos más y un montón de ejemplos más culturales y entonces esto se vuelve una lucha difícil en donde por un lado tenemos a las corporaciones capitalistas hablando de la propiedad intelectual del copyright y del derecho de autor son cosas distintas no voy a hablar de eso ahora pero imagínense que en el centro tenemos el copyright famoso el derecho de autor tenemos al dominio público que son las cosas que existieron antes de la noción del copyright por ejemplo los hermanos estos cuentos espantosos son como los de Horacio Pirogo unas cosas horribles si ustedes ven las cosas las cosas originales no dicen oigan los de Capitón ¿cómo va a ser sonido en un cuento para el fans? bueno llega a Disney es decir toma el dominio público somete al dominio público lo registra y les vende a la CDM o les vende ya el adolescente es mucho más locuo como el rey león ustedes tienen la vida suficiente para ser así ocriados como el rey león el rey león se convierte entonces en los hermanos mismos de Coralios pero ojo no tienen propiedad intelectual y por lo tanto no los pueden desusar a pesar de que les representan a ustedes y que pasaron horas y horas cantando paquina una tata y sabiéndose que eso les representa porque es un sentido de vida loco y así de lo que venga es importante pues bueno lo que sucede es que eso no les pertenece a ustedes aunque les pertenece porque dicen que toda aplicación una y otra ojo logramos en México ya donde nuestros colegas neurocientíficos están y tal ganas de aprender cómo se implantan y extraen recuerdos entonces pronto nos demandarán andar recordando cosas que están protectivas realmente entonces aparece la cultura libre como elemento como elemento como elemento digamos que mucha contrasta no son de copyright a pesar de que parece un ser imprescindible fantástico un poco como en el caso de la geografía de Aquiles Aquiles era un semillo lo recordan ustedes que tenía un pequeño detalle que una hoja no le había que usar el tornillo y que esa fue su tradición por fortuna la cultura libre ha hecho eso de hecho si ustedes traen un dispositivo Android es más si traen esto hermoso algo están usando cultura libre en sí 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 esa cosa que les ha costado 20.000 textos usan comuno y no le revesan nada común deben sentirse mal ¿por qué? sí, sí, sí de verdad deben sentirse mal porque les ven un dispositivo de alta clase y de alta gama que está hecho sobre el esfuerzo del común ¿a qué nos referimos? en en esta idea de las manteconchas pero del mundo del computador imagínense que en los 70 en 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 el en el en el tecnológico de Massachusetts y en otras universidades como el de se creaba los sistemas operativos que hoy reina en la internet los YUNICS hay distintos y un personaje que trabajaba en un laboratorio de estos ¿no? con muchos otros más que invertían trabajos diarios ¿no? para crear una colección de otros YUNICS tiene la ventaja de ser un programa que ya tiene pequeños programas en realidad no es un gran sistema operativo sino son pequeñas funciones como las funciones son pequeños dispositivos que hacen cosas y en conjunto hacen una psique lo mismo sucede con los entornos de cuantos imagínense que crean pequeños programas que se van comunitando entre sí y hacen una red interacción pero un día llega el jefe de una de estas personas y dice bueno fíjense que la universidad ha rendido el desarrollo todos los programas que están en este cuarto no necesitan entonces el equipo de desarrollo dice oiga pero si hemos estado metiendo en nuestra vida y desarrolló estos programas ¿cómo que no nos pertenece? no, no, no ya se los vendimos a el cliente compró el desarrollo de un experto y eso hace que un sujeto si usted lo pudiera se llama estano un parrón un cabildado no, no si se peña no, no se peña yo, yo si no pegue este lo que hace es literalmente hace un berrinche académico y saca un manifiesto lo que dice es que eso es un despojo que eso era una propiedad común que pertenecía a los académicos porque había en ese tipo de internet pues mucha interacción entre grupos de académicos entre universidades lo que dice es que la venta de un representan un gran destino un anarquista lo que dice es hagamos un acto de emancipación creemos nuestro propio sistema y creamos una cosa que posteriormente se va a llamar Linus originalmente no se llama así se llama Linus porque el núcleo lo dice un personaje que tiene una perfecta en el oceno y lo interesante es que es como el caso de las martes conches hay un acto más citado que dice esto no le pertenece a una corporación le pertenece al cliente y viene el software libre el software libre crea un programa que se puede bajar tiene una serie de libertades que son las de uso las de aprendizaje las de reproducción las de las publicadas mejores que se parece al proceso de la ciencia claro como yo me desarrollé académicamente en un grupo de investigación a mi me parece que estas condiciones están nadas pero luego conforme interactuando con el mundo exterior me di cuenta que esas condiciones no están nadas que por ejemplo los diseñadores lo decían como el mexicano de manera descarada me voy a robar unas ideas y se las roban no dan crédito si yo no cito me regañan porque me estoy plagiando el día de alguien más y como es que un diseñador si puede decir me voy a robar unas ideas literalmente como el vientre de 500 pesos de la noche si le hace un difuminado le pone el asunto peca lo que hace literalmente se robó la idea lo que dice el software libre es que todo conocimiento se debe parecer al conocimiento particularmente al científico que se puede usar podemos nosotros leer un artículo que podemos aprender y adaptarlo hacemos derivaciones de esos artículos que podemos redistribuir esas mejores esto es lo que yo conozco imagínense la sorpresa que a mí me da descubrir que en el mundo allá afuera no en el de las rejas amarillas sino en el mundo en el mundo donde se crea otro tipo de conocimiento el conocimiento está restringido por la propiedad de la vida entonces yo decía que estos desarrollos los líos pues se usan entre muchas otras cosas además de ir al espacio y otras cosas de la vida para la mayoría de las tradiciones inteligentes para sus dispositivos Android para el sistema Lios que usan las mangas es decir está en todos lados esta bola de neurojipres digitales que buscamos la libertad del código lo consiguieron hoy en el mundo contemporáneo donde el 70% de los dispositivos está hecho sobre estas cuatro libertades claro estas cuatro libertades no dan libertades civiles ni dan libertades del conocimiento solamente le interesa la libertad del código y es aquí lo que se pone interesante porque otras personas de manera análoga han comenzado a crear actos de emancipación les decía que esta la hablaré en biología es el caso de un investigador a rusa que hizo un diseño en donde usa bases de datos que ya pagan y le roba el ciber y otro tipo de bueno le roba pide el prestado del ciber y otro tipo de bases de datos a partir de el identificador único de un artículo y uno los obsequia simplemente pagar los cuarenta dólares que cuesta si les interesa después les coloco donde la biología y sucede cosas tan obscenas como el caso de Diego Gómez Diego Gómez acaba de salir hace tres meses de la cárcel esto de cinco el prestado fue una cosa muy simple tomar una tesis del misterio y con el costo conseguir tanto trabajo por seguir la publicó en espíritas la publicó y entonces su autor se ofendió y dijo hermano y la demanda terminó en un caso en donde solamente compartió la tesis y él terminó en una tesis que le costó cinco años de la vida en la casa por compartir una tesis lo digo porque hay cosas tan inconcebibles como no sé y de hecho son casos hipotéticos no sé vamos a suponer que yo tengo una uña y que uso un libro de Maraofi y me encuentro circulando por la internet el texto completo y lo coloco y lo hago pues no eso no se puede hacer ¿por qué? porque hay toda una noción de proteína intelectual y eso le pertenece a alguien y ese alguien puede ofenderse y demandar en términos cinco años así como en el caso de Sikov donde es una investigadora rusa tenemos el caso de Arlenshav que fue un estudiante de 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 y fue cruzado de bueno no fue cruzado descargó 4.8 millones de artículos y los divulgó claro como el BIC tenía acceso a grandes bases de datos como lo que tiene esta universidad si me acuerdo es que los descargaba y que los iba publicando total que la cosa se complicó se terminó suicidando porque se tuvo muy peor la pereña y al final todo un acto de reivindicación del acto de Arlenshav que es como un yo diría como como un robertín moderno lo que hace es que quita las corporaciones las publicaciones la gran idea es así con recursos públicos y terminan digamos estas empresas internas que terminan digamos saltando todos los recursos legales y no lo pueden sostener claro tenían problemas psicológicos serios pero al final grandes carácteres como Tim que es el creador de la www termina hablando de digamos como un joven que hace lo que se tiene que hacer que es pasar al dominio público el conocimiento por algo en fin hay muchos casos más de liberación de contenido pero también hay muchos casos más de como las corporaciones se han obstinado digamos en percibir a estas personas por ejemplo en el 2009 este estudiante otra vez en Massachusetts fue comienzo a parar a una cantidad de 675 mil dólares por descargar 30 mil canciones yo sé que ya no descargan canciones porque ya pagan Spotify o si son pobres ponen YouTube no importa pero al final recordar con ustedes descargaban canciones como Insano es más muy pronto tienen canciones ahí que no pagaron con ellos y se arriesgan a que alguien nos demande por tener propiedad digital que no les participe acá hay otro caso de canciones mucho más reciente ¿cuál es la diferencia en ninguna? al final lo que nos quiere decir es que las descargas de conocimiento ya sean textos académicos o canciones videos en realidad es equivalente a descargar comunismo pero como hoy vivimos en el México comunista porque ha ganado obrador pues yo estoy contento podemos descargar música y canciones ¿no? eso sí yo pido ser como la comunista suiza y no como la comunista venezolana así que hay diferencia ¿no? esperemos que lleguemos a un cuarto por hacer clase de comunismo y a mí me gusta entonces ahora sí dedicarme a un gran saludo y pedir ¿no? porque si se fijan ya les he dado el contexto visible esta es una charla en la que sí me podría dar un honor de hablar de lo que hoy voy a hablar desde la psicología para hablar de lo que a mí me gusta que es el conocimiento y Wikipedia representa la comuna virtual con más éxito contemporáneo ya que hicieran los franceses que se cuelgan el nombre de la gran comuna ¿no? habrá tenido esto ya que hicieran los enciclopedistas ¿no? del siglo de las luces ¿no? tenían este movimiento este ideano que parece poco práctico decir juntemos el conocimiento humano en un solo nivel así fue como nacieron las enciclopedias de esta idea de decir es que tenemos que hacer este acto de compilación del conocimiento pues sucedió y sucedió de una manera impensable de un sitio que se dedicaba el córno aunque todos lo ven así como los cretores son los internet viejos y tienen su hotmail que es lo mismo en un sitio que se dedicaba el córno y luego le dio cuentas de color electrónico lo mismo sucedió con un empresario que vio que podría hacer un acto de voluntad humana que es compilar el conocimiento y poco a poco se transformó en la Wikipedia la Wikipedia bueno por fortuna somos de bueno el español es el segundo idioma con más presencia del inglés ojo eh no es el inglés para aquellos que están colonizados el inglés no es el idioma más hablable el primero es el chino mandarín el segundo es el español y a pesar de que todos lo que hacemos es cedemos ante la colonización inglesa en realidad nosotros tristemente no tenemos la identidad de los inigles y esta convocatoria es eso es decir nosotros estamos produciendo un sitio de cosas científicas pero el mejor acto que puede ser un estudiante es donar su conocimiento al córno ¿dónde? a la comuna con mejor representación del derecho global que es Wikipedia Wikipedia primero es un enciclopedia ojo eh no es un lugar de promoción personal no es un lugar para hacer monografías no es un lugar para hacer un montón de cosas que quieren dar las personas solamente se trata de colecciones introductoras al conocimiento humano y aunque ustedes no lo crean pueden sembrar conocimiento humano por ejemplo yo trabajé durante muchos años en el proyecto de investigación de un director de un exdirector y como estaba emergiendo esto a mi se me ocurrió crear la página de Wikipedia de Instacala de Instacala en Wikipedia tomé su informe de actividad desde ese entonces lo organizé un poco respeté los usos y costumbres de la comunidad y lo probé hoy en día en el contenido de Instacala no se parece nada a lo que yo puse y tiene que ver con que en el caso de Wikipedia como de conocimiento humano lo único que basta es sembrar ustedes pueden sembrar cualquier artículo en tu eléctrico del siguiente es más pueden mejorar algunos yo en particular en algunos serrónimos me dedico a vigilar algunos ¿por qué? porque me molesta que las personas hagan de la psicología educativa a la ligera entonces ahí estoy cuidando mi patinita de la psicología educativa para poner un ejemplo de tantos yo no podría colaborar es decir nosotros podemos colaborar con la biblioteca solo recuerden que es una enciclopedia no es un artículo de profundidad científica es un artículo más parecido a la educación de hecho lo interesante es que tiene normas y etiquetas por ejemplo el CITAP que les voy a contar ustedes están acostumbradísimos a la CITAP a la paráfrasis bueno eso es pelo de tal manera que en Wikipedia pues ustedes lleguen y ponen cualquier idea y te dicen oye ¿de dónde la sacaste? ¿dónde están tus CITAP? y aunque no lo crean Wikipedia tiene voluntades de manera voluntaria esto hay que ver un poco un paso que si no se la pertenece a la fundación porque además surge de la cooperacha global literal ustedes cada año se encuentran con un baile cada vez más grande diciendo por favor coopera Wikipedia se debe a la cooperacha de todo no sean de los 30 mil de encuentros que les contaba que nada más están sustituyendo el trabajo de el común pues donen sus 5 o sus 10 pesos lo pueden hacer a tener un oxus se pueden comprar una paqueta virtual y cooperativa hay varias maneras de cooperativa la siguiente es que busca un punto de vista neutral y por eso van a notar que algunas páginas de Wikipedia están congeladas una local la verdad es manual hay quien lo quiere y hay quien lo odia pero de la verdad quien lo quiere mucho es quien lo odia mucho entonces su página está congelada es decir como se busca un punto de vista neutral y cualquiera puede proyectar pues termina siendo congelada porque genera muchas tensiones Wikipedia es de contenidos libres que es lo que les decía y hay una solucionática y con otro la traducción compartir igual ¿qué quiere decir eso? primero que cada vez que leemos algo de Wikipedia no es que no tenga dueño se cita a Wikipedia ese es el dueño claro que cuando nosotros hacemos trabajo sacarle el turno no les tengo que decir ustedes saben muy bien que toda fuente aunque sea en el espacio se cita siempre todo el tiempo y lo otro compartir igual es que todo trabajo es que todo el elemento de ciencias con el tratamiento completo están obligados a compartir bajo la misma licencia esto diríamos lo que se llama licenciamientos que aticamos es decir licenciamientos del común y tiene que ver con una noción que no es una nueva ley de contenido intelectual de derecho de autor o de copyright sino que usando las legislaciones locales lo que hace facilita a los autores crea un licenciamiento en donde a diferencia de lo común que es todos los derechos reservados le permite a los usuarios tener derechos como por ejemplo el acceso el libre acceso el aprendizaje y el compartir es decir tú le regalas ya es un gran regalo formal actualmente no le quiero decirlo porque no hay leyes que los protegían sino le regalas al común el derecho a compartir la obra algunas veces hasta modificar y venderla es interesante y bueno Wikipedia no tiene normas es decir se reserva el derecho de cambiar su contrato social cada vez que los wikipedistas lo quieren es una sociedad estratificada esta es por ejemplo la representación de conocimiento del concepto humano y ustedes pueden visualizar así un montón más lo interesante de Wikipedia es que representa un colectivo estratificado igualito que en nuestra licenciatura en donde hay niveles hay burócratas estos burócratas clarizan funciones van vigilando lo que otros escriben van ayudando digamos a mantener la calidad a ver la prueba no mucho mandalicen un artículo cuantan el tiempo van a ver que en tres días regresa la edición a su estado más o menos normal lo interesante es que Wikipedia representa como nosotros manejamos el conocimiento de manera contemporánea y además desmitifican muchas de las normas que tenemos presentes por ejemplo el valor del contenido escrito sigue habiendo compañeros míos que consideran que lo escrito en un libro es lo que vale la pena sin embargo publicar el línea es trivial y en el entorno es que imprimen es decir hay que replantearse en qué mundo estamos viviendo y entender que lo más importante es la evaluación entre pares que es como funciona la ciencia de hecho por eso se emparenta con esta idea del conocimiento libre del conocimiento abierto porque el eje de la ciencia es la revisión entre pares no es su soporte no es si está en un libro o en una revista sino si fue leído por un par y fue criticado de manera objetiva porque tal vez es ahí el gran problema de la revisión de pares se dan una serie de entramados sobre todo en sociedades que se basan en el compadrasgo como es la católica los católicos a diferencia de los calvinistas creemos en el compadrasgo accedemos al ejercicio de poder por el compadrasgo es decir si conocemos a alguien si alguien nos hace el favor en cambio los calvinistas lo que dicen es que es el esfuerzo que te coloca son cosas distintas acá nos coloca el coyote el compadre el intermediario mientras allá es el esfuerzo el que supuestamente te coloca entonces es una combinación de ambas cosas por los mundos pero el punto es que la revisión por pares y los mundos mucho más calvinistas funcionan mejor ¿por qué? porque no importa como es en ciego no importa si es tu compadre o no tu comadre o no tú lees el contenido lo que se juzga no es a la persona sino el contenido ¿qué les voy a contar de los arreglos a la latina los mexicanos la latina sobre la adopción por pares que es parte de la discusión que tenemos hoy en Conacino de qué evaluamos y cómo lo evaluamos pero lo importante de las enciclopedias es que tiene burocracia tiene certificación y está realizada por boots pero también por humanos y esto hace que su calidad sea buena tanto que hoy no hay una enciclopedia de empresa o computacional que le compita a la enciclopedia supongo que alguno de ustedes se ha visto impresas en las enciclopedias anteriormente había la gran enciclopedia que era la británica o sea artículos de autor así firmado por la enciclopedia que representaba así la gran enciclopedia estaba la histánica que era la lucha del océano por tener algo así por tener algo parecido de la británica y posteriormente fue desbancada por Encarta por ahí en los inicios del 2000 es decir comenzó digamos los contenidos digitales a robarle clientela a británica y a hispánica y como nadie sabe para quién trabaja pues Wikipedia vino a dar el negocio a los países a Microsoft a hispánica y a Bucá y hoy en día la enciclopedia contemporánea se puede descargar la puede traer en su web de cerveza si ustedes quieren no en un proyecto si les llevo su Wikipedia como se ve sí, sí, sí o en prima mostrar un libro también hay páginas que se dedican a que es el libro de épico de conocimiento X solo recuerden que Wikipedia es introductor no es para hacer sus blogs hace sus exámenes es para introducir su tema es decir yo la uso y la uso comúnmente de hecho mi tesis de doctorado está citada y fue toda una batalla con la mitad ustedes pueden ver por ahí googleen está aquí en el pesionando verán quiénes son instructores porque fue toda una batalla si la tesis era de conocimiento y de análisis de comunidades virtuales a gran escala pues cómo no citar la Wikipedia validando digamos qué es conocimiento valio claro recuerden que es una validación inicial como cuando uno va al diccionario dice ah la RAE dice que no es que me importe que llegan los viejitos de la RAE y viejitas bueno no sé si hay abrigidas pero normalmente son viejitos no es que me importe pero es un punto de referencia para saber cómo se define un concepto pues lo mismo sucede aquí es decir uno entra al Wikipedia porque el Wikipedia es el punto de referencia cualquier cosa cualquier pregunta está en Yahoo respuestas y cualquier respuesta está en Wikipedia yo siempre he pensado que debe haber una asociación entre Wikipedia y Yahoo respuestas para que las preguntas tengan respuestas objetivas porque luego leen las respuestas de Yahoo respuestas y no son buenas el punto es que de verdad hago cualquier pregunta y va a aparecer Yahoo respuestas pero el contenido está en Wikipedia porque ha sido desarrollado si no lo está es momento para desarrollarlo la invitación que yo les voy haciendo es esa uno sumarse digamos a este espacio contemporáneo de usar la cultura libre para ganar el terreno a la evolución de la cultura intelectual ojo además institucional porque se trata de una argumentación de activistas de lo digital de los 90 que considerábamos que el conocimiento tenía que ser libre sino como hemos crecido y ahora estamos en un espacio de tomas de decisiones pues ya les ganamos la batalla hay financiamientos para implantar proyectos de cultiva libre ambos se llaman así se llaman repositorios de procesos antíticos de proyectos de cultura libre en el ámbito universitario y han creado movimientos alternos como el aeropuco así que son personas que en las universidades crean movimientos emancipatorios a imagen de las universidades es decir mordiendo la mano que les da de comer como sucede en esta universidad pues sí yo estoy en contra del sistema pero dame mi sueldo cada que se es un poco hay movimientos emancipatorios entre las universidades que claro con la base de un fuente fijo y la libertad de cátedra pueden crear cosas como iniciativas como Wikipedia alrededor del recurso educativo que es lo mismo que sucede en Wikipedia pero con diseños con planificaciones educativas aquí localmente les ponen un nombre bien raro pues se llaman recursos educativos bueno recursos educativos son abiertos una vez que están licenciados si no tienen licencia o sea si no tienen un permiso de uso que favorece al usuario no son recursos abiertos solamente son recursos educativos eso es importante bueno esto igual es promocionado por UNESCO dentro de un par de meses estaremos presentando un repositorio ya no de recursos específicos sino de recursos educativos abiertos y no te presentaste si su recurso no tiene licencia específico para poder contenidos abiertos luego vienen cosas bien interesantes como los cursos abiertos en donde a través de las licencias que son estas que permiten tener una serie de recorrentes de uso que no le tienen que pedir permiso el autónomo sino que están dadas por los contenidos pues grandes universidades comienzan a decir ¿y si llegáramos en sílabos? el sílabos es la planificación del curso desde el temario el calendario todo eso que sus profesores tienen en el primer día de clase les dicen mira aquí está el temario planificado todas las clases día por día claro como como el MIT y J son los dueños de los textos pues se pueden dar el lujo de publicar sus cursos completos con todo y contenido nosotros no porque usamos Papalia y usamos Sandrock y usamos es decir usamos una serie de contenidos que no nos pertenecen pero estos que son los dueños de esos contenidos sí lo pueden hacer y bueno luego hay iniciativas como la la Academia Can que son objetos educativos no abiertos porque no son reutilizables pero que se organizan y digamos sirven digamos para el apoyo de disciplinar y bueno cosas tan locas como los cursos masivos en línea que son algo así como porto pedagogía no llega a ser una teoría del aprendizaje son solamente una implementación de cómo hace cursos en línea lo interesante es que si me fijan el fenómeno Wikipedia creó toda una serie de movimientos homos emancipatorios dentro de las universidades que han ido consolidando la manera en que nosotros nos acercionamos a la universidad bueno todo esto para invitarnos a participar en un editatón ¿qué es un editatón? saben bien simple editar Wikipedia pero no hacerlo así de manera silvestre sino hacerlo con el compañero nosotros específicamente para la carrera de psicología de psicología presencial estaremos teniendo el 5 de octubre nuestro editatón pero en realidad les vamos a dar un convenimiento en línea del 24 al 28 donde les vamos a explicar punto por punto ¿no? qué es Wikipedia para qué sirve cuáles son sus normas cuáles son sus etiquetas cómo se usan cómo preparan un tema cuál es el mejor tema cómo respetan los usos y costumbres de la comunidad cómo vestirse adecuadamente cómo escribir adecuadamente cómo se sabe adecuadamente para que nos veamos el día el día 5 de octubre y a partir de ahí este estemos trabajando todos en un editatón los temas varían en realidad los estaremos los estaremos trabajando en esta semana en línea es decir no de manera presencial sino en esta semana en línea y eso nos permitirá digamos hacer un acto simbólico de liberación de contenidos un acto informado porque porque uno los que se inscribirán si no han asistido a esta charla pues bueno se entenderán aquí cómo funciona la Wikipedia cómo se licencia cómo nos regalamos lo que hacemos es soltamos una idea esa que queremos enmarcar con letras de oro y la pese y se la regalamos al común porque literalmente es eso es regalarle la idea a la comunidad y no va a decir ni Gómez ni Pedrosa ni Miranda dirá Wikipedia por eso se llama conocimiento libre es como las manteconchas es decir es una idea que alguien creó sí pero que al final se hace tan popular y tan común que pertenece a todos que el libro tiene digamos el derecho o sea le asiste digamos la ética para registrar pero si lo puede hacer no puede ser que solo si lo registre luego se desdijo pero al final es moralmente recuchable que alguien se apropie que algo que pertenece al común y la invitación que les estamos haciendo a ustedes a los consiguibles en línea lo estaremos promocionando en redes sociales es inscribirse digamos en este editatondo a ir observando los videos que les estaremos preparando y pues asistir el 5 de octubre ya les diremos el lugar o sea ya está apartado las horas del lugar para que preparen en un acto simbólico y echen su coperacha de conocimiento eso es un poco lo que les venimos presentando recuerden que la charla era conocimiento libre en el caso del club ¿por qué? porque era quien nos convenía para este caso aunque sea que estaba el abogado de la psicología mi nombre es Alejandro Miranda y yo le agradezco infinitamente a los tres académicos que hoy me están acompañando como parte de estar porque los que están haciendo posible que esto se comunica por el panel es cuando Manuel Mesa Sario Delgado y Jesús Hernández tienen el día atrás en cabina en la parte de atrás verificando que esto se grave el conocimiento no se construye solo se hace a través de la asociación como en este caso no se trata de conocer un número de investigación cuando se hacen sus créditos entonces si a alguien interesa el tratón de psicología presencial pueden ir a no sé quién lo tendrá pero a cabina y las que están son muy poquitos las que les puedo aplicar estaremos si tienen conocido si quieren pasar la palabra para digartir es un acto simbólico interesante de cómo uno puede aportar para el conocimiento contemporáneo la otra es para los de psicología en línea que nos están siguiendo tenemos nuestro propio tratón que es decir que hay 15 días en el estado claro es un hospital que llevan dobles de área pero yo les digo que se pueden asumir este es específicamente para psicología presencial y bueno también me recuerdo las conferencias están alertas a las otras salidas disciplinarias el día 14 les decía que tendríamos otra conferencia en línea en las salidas de conferencias creo que también es a la una escuelas 14 ya antes de vernos el grito este estaremos abordando el caso de Aaron Swartz y de Diego Gómez es decir haremos una charla sobre eso en específico y hablaremos de la cita y de la paráfasis ¿por qué no ponemos tan notos los académicos con los usos adecuados digamos del uso de disciplina del conocimiento y el día el día viernes 20 y algo no recuerdo la fecha específica pero también a la una de la tarde en ese mismo auditorio se convoca biología pero pueden decir que ustedes si quieren y estaríamos abordando el caso de Psycho este sitio si ustedes quieren punk para bajar la información científica que pues bueno pues que alguien en un acto heroico se está debatiendo un montón de demandas que están en las corporaciones para beneficiar esta otra cosa que ya se va a consumir poco a poco que es la ciencia abierta y la ciencia abierta les agradezco su presencia y a los empresarios que pueden registrar y ser abierta ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo maravilloso? Es muy claro ¿verdad? El problema no es el conocimiento sino cómo lo vamos a hacer Sí, adelante Yo sí tengo una pregunta En un momento mencionó que si Wikipedia no tiene una competencia como tal Acabo de recordar el hecho de que existe City Sendyuk por ejemplo que viene siendo un sitio para ello creado por uno de los colaboradores originales de Wikipedia Entonces ¿Cómo entraría por ejemplo a este sitio en todo este movimiento? ¿Podría ser que tíba pregunta para la gente de internet? No, no tengo Es lo que es la razón que acá no tiene es Este recordando que menciona que Wikipedia no tiene una competencia directa Recuerdo el caso de City Sendyuk donde viene siendo un sitio igual de conocimiento codeaborativo creado por uno de o de Wikipedia si entiendo bien y aquí mi pregunta es ¿Dónde aparece sitios como este que si no necesariamente son Wikipedia también provee conocimiento? Bueno yo no entiendo hablando de colonización de la propiedad intelectual no entiendo la bueno si me entiendo no comparto la posición que tenemos algunos de sentir que hay competencia como yo soy psicólogo formado aquí en esta casa a pesar de que dedico al análisis sistémico en la biología la duplicidad es garantía de es garantía de permanencia hay varios tipos de gobiernos así como hay varios tipos de perros y bueno ¿qué pasa? que si van compitiendo por tiempo el espacio pero garantizan la permanencia de la raza de los trabajos o de los gobiernos en ese sentido que bueno que haya competencia en un sitio que ves las estadísticas pues básicamente inexistente porque el volumen de un interestal es el segundo sitio más visitado en internet el primero es el portal de Google así las letras de Google ese es el primer lugar el segundo de Google entonces en realidad yo no considero que sea un problema que bueno que hay más de una cosa de hecho por ejemplo en esta ecología del software libre los dispositivos los sistemas operativos pues están los de bienitas un tipo de sistema para los que gustan la comuna pero está abierta para los que les gusta el ámbito empresarial y quieren levantar el teléfono y necesito gravemente el valor de extravar el soporte hay quien se pone a su uso si no paga dinero por su soporte hay quien le gusta leer y lo asome de esa manera entonces en realidad que haya otros sitios que intenten duplicar el esfuerzo está bien de hecho desde el ámbito biológico está genial porque la duplicidad de funciones garantiza eso la resiliencia o sea imagínense que un día prohíbe Wikipedia como decía pasado algunas leyes de propiedad intelectual y derecho de autor atentan contra cómo funciona Wikipedia no es que les interese quitar la Wikipedia sino que las reformulaciones y protección de la propiedad intelectual lo que hace es atentar contra este tipo de comunes que bueno que haya utilicidad porque el día que desaparezca la Wikipedia alguien podrá obra de de hecho licenciamiento les permite eso si ustedes fueran super temían o se pudieran mantener una Wikipedia ustedes pueden clonar el conocimiento y llamar de Wikipedia se puede y vender la marca si ustedes quieren la licencia no prohíbe la venta entonces en realidad eso que para ese problema no lo es al contrario o sea es una gran ventaja que haya duplicidad en duplicidad de los contenidos y de los sistemas eso permite que haya más niños que haya más transformación bueno lo tal ahorita vamos a la al local hay alguna otra pregunta es el momento es un momento o la gente que pueden preguntar bueno entonces en la red la pregunta la red pregunta a un chico llamado Arturo dice que a través de Yuto Ren y Red Spirit Peer puede beneficiarse y compartir con los demás esto puede ser parte de este tipo de movimientos sobre ciencia abierta y cultura libre del peer-to-peer y compartir a través de Yuto Ren y Torren en general sería un método de compartir en beneficio de los demás está alineado con este tipo de pensamientos sobre cultura libre y conciencia abierta sí lo malo es que es poco común aquí se refiere los que todos tienen edad suficiente para recordar Aras otro Imesh 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 me recuerden los más viejos como yo ubican Napster como padre todos pero quien dice que Napster era 11 de una generación está bien todos estos lo que hacían es usaban hay un libro que se llama Multitudes Inteligentes ¿este de quién? de Rainbow de Rainbow lo que hace es lo escribe lo escribe en un capítulo como dice esos malditos los sistemas para par lo que hacen es se aprovechan de su bondad el ser humano tiene la obsesión por acumular cosas conocimiento es una ley le encanta coleccionar cosas como rax lo que lo que se ve con la caída de Napster que era un sistema de compartir música que estaba centralizado en un servidor de Napster crearon un sistema que se llama para par y el sistema para par se aprovecha de esa bondad humana de tener la colección de de Shakira bueno se desuso pero de Shakira otro más contemporáneo no importa imagínense que quieren descargar toda la colección de Shakira lo que hacen estos programas para par es lo descargan y conforme lo van a descargar lo convierten a su máquina en un servidor que se llama para par y entonces como en el caso de las abejas que van en esta impronta de ir por el polio para la colmena los usa el sistema para polinizar la 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 más información descargada más duplicidad de información por eso es bueno tener duplicidad entonces estos desgraciados también nos aprovechan de su formular humana de acumular música de Shakira normalmente es porno lo que es a de la la esta dice que lo hace así el 90% del tráfico de internet es porno en cualquier de sus dimensiones pero imagínense que lo que hacen es bajan información y esa información se duplica porque se convierte en un servidor y esto abona al ámbito de la diseminación porque claro yo pongo ejemplos de música y de vídeos lo mismo sirve para información científica por ejemplo ustedes publicaron el caso de Wikileaks que tome el nombre de Wikileaks en este área de conocimiento colectivo pero en este caso es Wikifiltración porque no hay una traducción para Wiki es Wikifiltración que sería el término en español es un lugar donde de manera anónima posturas documentos y este colectivo se dedica a publicarlos así nos centramos de los cables de las embajadas americanas y de cómo hacen todo el manejo geopolítico global como Wikileaks tenía un sistema centralizado como un ápster cuando comenzó el ataque de la NSA que es la agencia del ETVI pero de manera global es decir que el ETVI cuida el interior la NSA cuida el exterior comenzó el ataque de los marines digitales de la NSA al sitio Wikileaks se les ocurrió usar los sitios para par para duplicar la información y muchas personas lo que hicimos fue pagamos esa información y conforme la bajábamos la duplicábamos a los tres días había acabado la tarjeta porque era imposible detener la duplicidad de la información es decir esas son redes orgánicas que funcionan mucho mejor para decir la información lo malo es que nos ganaban la batalla en la corte intelectual y ustedes consumen yo también servicios de stream como como Spotify o algo no no se acuerda porque es esta competencia que no se acuerda quién es es decir en vez de estar descargando información y duplicarla estos sitios de stream como Netflix por ejemplo acaban con algo que hacemos evidente que es duplicar información y diseminar entonces lo interesante y por eso es esta analogía en lo que hoy la cultura tiene dueño es que los dispositivos como son mediacionales permiten cosas y restituyen cosas lo cual es que no nos damos cuenta porque lo utilizamos creemos que la única manera en que se pueden ver películas es por Netflix quien va al cine no es escarísimo todavía existen permanecencias de esas empresas socialmente responsables pero para una extinción la gente tiene un problema de ir a Netflix o a Blink porque ahora Blink y Netflix son muy parecidos al no ver ese Netflix es decir hoy en día hemos pasado de una lucha de noticias digitales con la seguridad de la información a verlo a medios que aprovechemos la mediación tecnológica restringen a través de uso inclusive transforman como de manera cognitiva y nos aporte los dispositivos de los medios que es muy interesante porque lo podemos ver en esta ocasión de manera disciplina no por el caso de la que no lo sepa hacer sino podemos analizarlo a partir digamos de la disciplina ¿hay alguna otra pregunta? Sí pregunta Abraham también del chat un chico que bueno su área es más bien de bioquímica ¿puede participar en alguno de los editatones? Sí claro de hecho puede sumarse en cualquiera técnicamente puede sumarse en cualquiera nosotros lo hemos segmentado por carrera para que los jefes de carrera no se me vayan a ofender porque cada uno tiene su espacio eso es loco pero puede sumarse en el que guste en este momento tenemos agendados tres psicología presencial psicología de línea y biología tuve ya noticias de medicina y de optometría y se irá sumando conforme no son obligatorios en realidad son una educación abierta yo agradezco a la dictadura de la carrera de psicología que fue la que primero me respondió incluso en medio fecha por eso estamos iniciando el ciclo de conferencias aquí pero bueno puede sumarse en cualquiera porque al final es un acto psicólico donde él va a sentarse a editar entonces se puede sumar en esta convocatoria puedes pasar por redes sociales el formulario de esta convocatoria y bueno solo tenemos espacios restringidos eso sí tenemos un número de máquinas limitado de hasta donde lleguen entonces es lo que tenemos acceso pero habrá más más de una editación para poderlo hacer entonces sí 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 lo puede hacer en bioquímica que agarren porque a la visión está cómica que al final solo se trata del pretexto uno de informantes que la cultura es abierta por definición que el conocimiento es abierto por definición y que a pesar de que el contexto contemporáneo se tiene por el recandado pues podemos hacer algo simbólico en las universidades para ver ¿cómo es? ¿ya? 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 ¿ya no? vamos a hacer el cierre institucional otorgándole la presente constancia al doctor Alejandro Perman y Ana Díaz por su participación como ponente en esta conferencia magistral sobre el conocimiento libre y el caso educativo muchas gracias y como bien dice es un inicio esto de la cuestión del manejo de la información como un conocimiento libre debe de ser una cultura y no estamos acostumbrados a eso entonces hay una resistencia al manejo de la información creo que hay mayor disposición por parte del alumnado que del profesorado para poder entender esto creo que va a costar más trabajo con los profesores pero bueno yo creo que es un primer momento y nos gustaría que la información que se dio pudiéramos difundirlo en las redes a veces es más fácil que lo vean en Facebook a que vengan a los auditorios que no los dejan salir de clase tan fácilmente pero que sin embargo el que podamos tener la información y darlo en nuestras redes sociales es más fácil que puedan verlo y visualizarlo y poco a poco empezar a hacerla como factor ¿no? entonces pues muchas gracias y buenas tardes a todos aplausos